La competencia se va a llevar a cabo a partir del día viernes con la apertura de inscripciones, la administrativa y técnica de los vehículos. El día sábado, 13.33 horas, está programada la largada de la primera prueba especial y el domingo, 9 de la mañana. Esto se va a llevar a cabo en la localidad de Baño de Ovante, Las Cañas. Bueno, mucha participación, ¿cómo va a ser este año? Sí, hay muchas expectativas. La verdad que se contactaron pilotos de la provincia de Tucumán, de Santiago y de La Rioja que ya confirmaron su presencia. Así que esperamos tener un parque importante sumado a los chicos de acá de Capital y del interior de nuestra provincia. Un parque importante como fue el del año pasado que llegamos a tener 53 máquinas en competencia. Queremos que concurran muchos participantes, como fueron las últimas veces. Creo que esto, una vez más, vamos a batir récord. Creo que vamos a tener muchos autos. Y hay una expectativa muy buena. La gente le gusta este deporte de motor. Bañado de Ovante, o sea, el departamento de Santa Rosa, está muy cerca de Santiago del Estero, de las grandes ciudades que tiene Santiago del Estero y como también así de la provincia de Tucumán. O sea que muchos vecinos de esa provincia van a estar presentes. Cada vez que fui y estuve en Santa Rosa, la gente está esperando el rally. La gente lo vive como un espectáculo deportivo, turístico, cultural. Como un hecho que lo están esperando. Entonces, que hoy sea el primer lugar de Santa Rosa y toda la expectativa que existe realmente nos llena de orgullo y evidentemente se están cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado. ¡Gracias! Gracias por ver el video.